De fantasía, sépárate Para empezar a creer en algo Por la mañana se alza La poesía que no dice nada de mí Y en la oscura fenumbra doble azúcar Quisiera ser transparente Y recostarme en el lomo de la suavidad Que misteriosa dulzura mental De fantasía Y en la oscura En la cantadora de mis vergüenzas Donde respira el monstruo que vive de mí Quisiera dar a los naves por muertos Van Con sus casas minas y madres selvas Música 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 Gracias.